que lo conoces. A ver, ¿por qué intentas lastimarme ahora? Dime. Porque todavía lo defiendes. No es el hombre que conociste. Gritas de nuevo. Ya conozco muchas de sus facetas. Y lo he visto muchas veces. Me hubiera lastimado. Eso quería, lo intentó. Pero no puede. ¿Eso es lo que piensas? Eso es lo que creo. ¿No crees que tal vez ha estado fingiendo todo este tiempo? ¿Y está esperando su oportunidad? Tú también lo enfrentaste. ¿Qué mejor oportunidad podría haber esperado? Yo soy el que se equivoca escuchándote. Así que ya no tienes excusas. Podemos vernos de ahora en adelante. No lo sé. Ojalá. No puedes decir ojalá. Solo pude verte dos veces la semana pasada. ¿Y me extrañaste? Mamá, ¿quién es? Por supuesto que sí. ¿Quién? Es un amigo. El pequeño está curioso. Él está preguntando con quién hablo. Entonces, ¿cuándo podré volver a verte? El negocio debe asentarse. Luego podremos vernos. ¿De qué me estás hablando? Ya me arruinaste la vida y ahora sigues jugando conmigo. Quizás pueda ir yo a tomar un café. Así está mejor. Podemos ir a Kavak y cenar algo. No puedo quedarme tanto tiempo. ¡Mamá, mira eso! Espera, hijo. Nuestro pequeño que no me deja hablar. No lo llames nuestro pequeño. Es algo incómodo. ¡Ay, mi Dios! ¿Qué sucede? Te llamo luego, ¿sí? ¿Qué pasó? Te llamo después. ¡Ay, mi Dios! ¡No puedo creerlo! ¿Pero qué sucedió aquí? Algo muy terrible, señora. ¿Qué le pasó a la casa? No te acerques. Hay mucho vidrio. No vengas. ¡Ay, mi Dios! ¿Alguien me puede decir qué está pasando? ¿Cerraste bien la puerta? Finalmente terminó el día de hoy. Es Mokades. Quizás se olvido de algo, no sé. ¿Hola? Aló, Kerim. ¿Qué pasó? Vengan rápido. Entraron a la casa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Rompieron todas las ventanas. Está bien. Tranquila. Vamos para allá. Kerim, ¿qué pasó? ¿Y tú qué lo estabas defendiendo? ¡Entró a nuestra casa! Esto es demasiado. No puede ser. Vamos, apúrese. Deberíamos llamar a la policía. ¿Aló? Hola, quiero denunciar un incidente. Ay, Dios. No entiendo cómo pudo ocurrir una cosa así. Hubo mucho ruido. Vinimos cuando lo escuchamos. Vamos, salgan. No se queden ahí. Se lastimarán. Luego tendremos que lidiar con sus padres también. Esta mujer dijo cosas muy feas de usted. ¿Qué mujer? La que tiró piedras. Gritaba que usted le quitó a su marido. No puede ser. ¿Cuándo pasó esto? En la mañana. Todos la vimos. ¿Ustedes pudieron ver cómo era? Se veía una señora normal, pero decía cosas feas. Ella decía algo de un niño. Ahora váyanse a su casa. ¿Qué creen? ¿Que esto es una película de terror? ¿Qué hacen aquí a estas horas de la noche? No pisen el vidrio. ¡Vayan! Con cuidado, Murat. Mira por dónde pisas. No te quites los zapatos. Limpiaré aquí primero. Maldita sea. ¿Qué se ha creído? ¿Fue lo último? Sí, señor. Al fin terminamos. Yo firmé la recepción. El lugar del chofer. Tú también firma. Habrá otra entrega el fin de semana. Sí, me lo dijo el señor Munir. Me preguntaba si me habían estafado, pero todo resultó bien. El señor Munir es de palabra. Es un hombre honesto. Me alegro por eso. Disculpe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tu mujer vino a mi casa. ¿Qué? Ella vino a hacer una escena. Rompió todas las ventanas. ¿En serio? ¿Puedes imaginarte cómo estoy? ¿Estás segura que fue ella? Gritaba diciendo que destruí su familia. Claro que estoy segura. No puede ser. Dime, Mustafa. ¿Dónde has estado, Yazar? El señor Munir me pidió hacer algunas cosas. ¿Y por qué no me avisaste de eso? Él tenía que avisarte. Me dijo, pero me preguntaba por qué tú no lo hiciste. Dime, ¿quién es ese Salih Mercalli? Mercalli Pulses. Veremos sus transferencias desde ahora. Están en curso, pero están escritas a mano. ¿Quién es él? No lo sé. Creo que es un amigo del señor Rezat. Bueno, pero ¿por qué yo no sabía nada de eso? No tengo idea. ¿Por qué, Mustafa? Soy un empleado. Yo hago lo que me dicen. Está bien. Si tú lo dices. ¿Quieres decir algo más? No. Buenas noches. Nos vemos mañana. Nos vemos. Hay que decirte. A lo mejor te siguió. ¿Qué les diré a los otros? ¿Qué se supone que debo hacer? No digas nada. No hagas más problemas. El problema ya está. No me hagas enojar. Sí, tranquila. No te precipites. No digas nada por ahora. Puede que no vuelva a molestar. Nadie lo va a saber. ¿Y qué pasa si vuelve y nos genera más problemas? Llegaron. Te tengo que cortar. Escucha, finge que no pasa nada. Miren lo que pasó. Todas las ventanas rotas. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. CC por Antarctica Films Argentina